Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los vídeos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Scorpion, esta es tu lectura semanal. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente a mis lecturas. Vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro. Para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Scorpion, lo primero que estoy viendo es que los ángeles van a estar poniendo a guías espirituales en tu camino para ayudarte a llegar al camino de la felicidad. Veo aparte pues de todo esto que como si fuera por magia realmente, pues van a estar llegando personas a tu vida que te van a estar enseñando lecciones y te van a estar ayudando a descifrar qué está pasando en tu vida, qué es lo que está provocando que realmente vivas como has vivido y que estés viviendo como estás viviendo. Es muy posible que en este periodo se te descubran algún tipo de enfermedades como si fueran pues cosas que tú tenías mucho tiempo padeciendo y que ningún médico te lo había diagnosticado. Habla mucho del tema de la tiroides, habla mucho del tema de lo hormonal y habla mucho de todo lo que viene siendo situaciones relacionadas con la memoria, situaciones relacionadas con la ansiedad, situaciones relacionadas con lo cognitivo. ¿Ok? Fíjate que yo te veo aparte pues de todo esto que vas a estar encontrando mucha sanación no solamente de tu cuerpo sino de tu alma. Habla de que vienen personas a sanar tu alma, que vienen siendo como si fuera ángeles. ¿Ok? Ángeles es sanadores. Bueno, pues vamos a seguir adelante con la lectura. Yo veo que tú también vas a estar teniendo la manifestación de un milagro de algo que tú pediste pues hace mucho tiempo. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar encontrando como si fuera pues por arte de magia algo que tenga que ver que te recuerde a tu niñez. Una muñeca, un juguete, algo que tú tuviste cuando tú eras niña o niño. Y esto va a estar siendo como si fuera pues el presagio de que tú vuelves a nacer. ¿Ok? Esto significa que tú vas a estar volviendo a nacer como persona y que la vida, Dios, los ángeles, el universo te van a estar dando una segunda oportunidad para tú ser feliz. Así que cuando tú veas un juguete, sea en la televisión, en redes sociales, cuando te encuentres pues algo por ahí, algo que te va a recordar a tu niñez que pues estoy casi 100% segura que esto tiene que ver con algo de una muñeca o de un juguete que tú tenías cuando tú eras niña o niño. Ahí te vas a estar dando cuenta que tú pudieras estar empezando a nacer. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Scorpio en su luna ascendente y Venus. Scorpio, ¿sabes qué? Que pudieras estar teniendo situaciones con migrañas. Fíjate que yo veo un lado de la cabeza que te va a estar doliendo como más de la cuenta. Para mí que es el izquierdo porque pues el izquierdo es el lado más sensitivo del cuerpo y es por donde se reciben la mayoría de las brujerías. Te puede estar doliendo mucho la cabeza y puedes estar muy desmemoriado o desmemoriada. Yo veo que tú vas a estar llegando a tener como si fuera pues un milagro de vida. Habla de que el Señor Jesucristo va a estar impidiendo que ya pues siga entrando el mal en tu vida. O sea que es como que va a poner un alto, ¿ok? A tus enemigos, a las personas que quizás han hecho fiesta de tu vida, ¿ok? Vamos a seguir pues más adelante con la punta de cuarzo. Habla de que tú vas a estar viviendo viajes astrales. Es muy posible que vayas a tener también hechos curiosos con seres de otras dimensiones y con seres galácticos, ¿ok? Vas a tener una curación, algo que tiene que ver con Reiki. Vas a tener una curación, algo que tiene que ver con tu alma, con tus generaciones anteriores, con tus ancestros y con tus karmas. Pero yo veo que en orden de la Divina Gracia vas a estar tú recibiendo a una persona que sabe salir de su cuerpo y que al ver todas las cosas por las que tú estás pasando, esa persona te va a estar sanando, ¿ok? Así que va a estar como si fuera haciendo un viaje astral adonde a ti y te va a venir a sanar. También vas a estar teniendo que trabajar mucho con los arcángeles de sanación, con los siete arcángeles. Yo veo que vas a trabajar mucho específicamente con el arcángel Miguel y con el arcángel Rafael y Satquiel. Vamos a seguir adelante con el Abre Caminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, aparte pues de todo esto, recordándote que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo Scorpio. Junto con estas lecturas tienes lecturas para el mes de junio. Vamos a seguir adelante. Por favor, revelenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los días consagrados. Bueno, mira, lo primero que te está saliendo es la letra J. Habla de que una persona con letra J te va a estar trayendo mucha fortuna, pero yo siento también que este mes de junio que ya pues está a punto de entrar va a estar siendo muy positivo para ti. Te está saliendo la cruz blanca que habla pues de mucha protección que viene desde los cielos. Te está saliendo de nuevo la moneda, te sale del lado de la cara. Una persona bastante influyente te va a estar pues ayudando bastante y te sale el martillo de la justicia que se va a hacer justicia a tu favor. Vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo el tarot. Vamos a seguir ahora con el tarot de Renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta para las personas que me estén oyendo por mis podcasts, por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, por iVoox, por A-Radio y por todas las plataformas en las que subo mis lecturas. Pues se pudieran estar dándose una pasadita por YouTube para que pues vean mi red social principal en donde van a estar viendo los videos de las lecturas semanales, mensuales y muchas sorpresas más. Así que también me pudieras estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos. Me dejas un corazoncito verde en los comentarios si la lectura te está resonando. Suscríbete, da like, suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 226 mil suscriptores y ayúdame a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Vamos a ver, escorpión, 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 sol luna ascendente y menos bueno escorpión. Habla de que tú recuperas un empoderamiento en este periodo. Habla de que vuelves a recuperar tu economía. Habla de que vuelvas a recuperar todo lo que viene siendo algo que a ti te robaron, ¿ok? Hay una persona que te va a estar poniendo en la trayectoria del éxito y esta persona pues para mí que va a ser un hombre que va a ser muy poderoso, que sabe de temas de magia y todo este tipo de cosas. Fíjate que a ti te han tratado de separar por mucho tiempo, ¿ok? Y habla de que pues todo eso se voltea hacia la persona que te lo estuvo haciendo. Habla de que tú recuperas la tranquilidad de tu hogar y recuperas la tranquilidad de tu relación. Es muy posible que te conviertas en madre en estos días. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver escorpión, 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 sol luna ascendente y Venus. En el corte de tus cartas habla de que pudieras estar siendo desacreditada o desacreditado por medio de un hombre del elemento de tierra, capricornio, virgo y tauro. Esta persona pudiera estar queriendo sacar algún tipo de economía, ¿ok? Hay un dinero que entra para ti. Habla de que se te abren los caminos económicamente. Habla de que te pudieras estar mudando, comprándote una casa o comprando un auto. Yo veo, aparte pues de todo esto, que tú pudieras llegar a tener algún tipo de situación de conflictos por medio de algo de infidelidad. O tu pareja se te puede poner muy celoso o celosa. O de repente pues tú pudieras estar encontrando pues a personas que se quisieran estar metiendo como si fuera pues en tu relación. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver escorpión, 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 sol luna ascendente y Venus. En el corte de tus cartas habla de que por más peleas que hayas tenido o de repente pues por más que tus enemigos o sea estén peleando para que tú no tengas felicidad ni prosperidad. Habla de que no se les va a estar dando. Habla de que el dinero se te duplica después de una época por la cual tú habías estado viniendo peleando por la economía. Pues habla de que pues vas a estar pudiendo duplicar tus ingresos. Habla de que tú habías estado pasando por una situación en la cual tenías que luchar por tu economía precisamente porque te estaban trabajando y te tenían atada o atado, perdón, porque estas lecturas son generales. Pero tú logras vencer eso, ¿ok? Habla de que el cielo te regala ya la tranquilidad, te regala la prosperidad. Vas a estar coronada o coronado. Vas a estar bendecida o bendecido. Hay una persona en el extranjero que te deja mucha prosperidad, pero sobre todo te van a estar entregando las llaves del éxito, ¿ok? Habla de que hay una persona de tu pasado que pudiera estar fuera del país, que te pudiera estar viniendo con que tiene un problema, pero que esta persona va a estar tratando de sacar dinero. Fíjate que yo veo que tú pudieras estar extrañando mucho una época de tu pasado. Habla de que si tú tienes una pareja, ya las cosas negativas que les hagan a los dos no te va a caer a ti tanto si no le va a caer a tu pareja. Pudieras estar o sea experimentando lamentablemente que tu pareja pues no pudiera estar como muy bien, ¿ok? O que de repente pues agarrara pues su camino por ahí y se fuera. Vamos a seguir entonces adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Tienes que limpiar tu casa, Scorpion, porque también pues te han mandado energías muy negativas a tu casa. Bueno, habla de que tienes que conectarte de nuevo con la fe de tu niñez para que este doble prosperidad que está aquí se manifieste, ¿ok? Bueno, pues habla de que el sol sale a tu vida, de que la prosperidad llega a tu vida, pero que tienes que estar quitando los obstáculos que hay en el camino para que esto llegue. Habla de que tienes que estar limpiándote en el mar si puedes, limpiándote tu cabeza porque la maldad pues de una persona va a estar por ahí como rondando. Te van a estar tratando como si fuera de quitar tu felicidad. Vamos a seguir entonces adelante. Por favor, devélenme el mensaje de Los Ángeles para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Paciencia, es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Vas a hacer una pregunta, Scorpion, a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante con más números de la suerte, colores de la suerte y piedras de la suerte. 3, 19, 28, 82, 34, 43, 41, 14, 21, 12, 54, 45, 62, 26, 03, 30, 13, 31. El día dorado va a estar siendo el 2, se lo vas a estar sumando el primer día que veas en la descripción del video. Y el signo más compatible va a estar siendo Virgo. El menos compatible va a estar siendo Acuario. Color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo transparente para que tengas más paz. Que Dios te bendiga mucho, Scorpion. Gracias por siempre estar pendiente a mis lecturas. Muchas bendiciones. Bye, bye.